Como cada año, ya llegó la gran fiesta patronal en honor al Divino Niño del Milagro, con sede en Lima Norte, Los Olivos. Domingo 31 de enero, en el mejor local, La Jarana, La Jarana, desde mediodía, en directo desde Ciudad Eten, por primera vez llega la mejor orquesta. Me gusta todo desde tu sonrisa, María Latina, he sentido amor, sí, María Latina, María Latina, le canta al Divino Niño del Milagro, estoy pensando en ti, mi querer, además, ricos platos típicos, cerveza grande, ajá, y el ingreso es libre, gratis, 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 jueves, jueves, escenarios, sonidos, luces y efectos especiales, seguridad garantizada, fuegos artificiales, fantasía en el cielo, Así que dale, dale, domingo 31 de enero, todos al local, La Jarana, La Jarana, la gran fiesta patronal, en honor al Divino Niño del Milagro, con sede en Lima Norte, te espera.